Es aquí. Vamos a sacarla para el paso. Vamos a sacarla para el paso. Vamos a sacarla para el paso. Vamos a sacarla. 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 ¡Segupe! 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 ¡Otra gran victoria para la gente! ¡Oh, no, no! ¡No le pude dar, loco! ¡No le pude dar, loco! ¡No le pude! ¡Otra gran victoria para la gente! ¡No la impida! ¡Otra gran victoria para la gente! ¡No la moude! ¡Segupe! 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 ¡On va al sol! ¡Segupe! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Me mató el loco! ¡Me mató bastante! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No le atiné bien ahí! ¡Qué vaina! ¡Los encontré! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué bien loco! tenía que matar ahí ahhh, ese tipo le ayuda con el sniper puede ser está reclamando los clics de rojo hey Plasencia vas a entrar loco, dímelo qué onda Plasencia no, qué tapudo ahí medio de uno loco ¡Aquí yo no bere! ¡Objetivo a batido! ¡Oh, idiota! ¡Jack! ¡¿Qué onda o no?! ¡Patástico! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto y enterrado! ¡Muy me aguanto del roto! ¡Por fin me mataste, loco! ¡Me habías matado, loco! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Noooo! ¿Por qué agarran? De la nada, y todo eso. ¡A la línea le quedan cien bajas para lograr la victoria! ¡No, ciento, Will! ¡Vamos a aportarlo esto! ¡No, no, voy a empate loco de la gala, Will! por tiempo, loco, qué vaina bueno, hable la ganaste por un hable más que todo la ganaste y no es malo esos equipos vamos a verlo bien, entonces Blink con las completas ganado Nancy, viste Nancy, todavía no entras o no vas a jugar hoy dímelo 5, solo estamos 5 4, no sé 5, no sé ok, si solo estamos 4 vamos a ver aquí 3, se fueron 1 Nancy ok, me avisa para darle a Fortnite jajaja corre, papá también del mapa fácil no lo vota yo te invité que es loco rastro vamos a ver como nos va loco a ver si me deja la comparte yo digo loco ese es ameno la comparte que cargue al 100% loco si Nancy le vamos a dar ahí ando frío jajaja dale Logan no importa esto no es por un mapa que tienen que lancear loco por ley ah pendejo que el auto que el rollo dice porque se salen digo yo ahora se lo queda roco no sé si es que lo bota el mapa la conexión que diga perdón porque es la bota loco dale eso es todo Nancy que bien que onda Alex te fuiste loco porque dímelo no sé no sé bling lo invité y no sé si lo votó realmente la conexión no sé bro dale gracias Alex como vamos porque te saliste loco ah es cierto tú juegas f1 loco tal vez cuando termine le damos al halo si puedes borrar que compartir loco claro nancy le vamos a dar a ese fornay pero esta vez voy a mutier para que no no me manden copyright tienen la costumbre de mandarlo y hacen borrar el video la transmisión por ley si jeje loco importa loco 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 par rojo a ver con que trae la granada y A ese tipo le dieron el sonido, loco Oh, ¿cómo no lo voy a dar, loco? ¿Qué pasó, loco? El equipo salió de agua, loco Rojo, papá No puede ser Creo que hay una aquí adentro No, no puede ser Eso Vamos equipo, pero bandando Nancy 54 a 2 ¡Equipo peluchones! ¡Eso es todo! Vienen solos ¿No te tenes el roco? Quédate escondido Quédate escondido ¡Humos fuera! ¡Y todavía me queda mucho más! ¡Arrebe! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Puá! ¡Muchas! ¡No, no, no! ¡Puá! ¡Muchas! Por estar jugando con el cuchillo, ese tipo me pasa eso, loco. Me dio bien loco, de resonancia el barrio te respalda, no te has fijado que hay un tipo que le gusta estar bailando, y de repente, papá que enjarrera nada, si no agarramos que lo nada, vamos a perder siempre. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Sencillo, ojo. ¡Marcado! ¡Mierda, hijo de puta! ¡Mierda, hijo de puta! ¡Pero lanzar! ¡No, no! ¡Pero lanzarlo! el tipo que está en el fondo y no lancea, que vaina loco, te quedas viendo solo, barra en granada ni nada, este no es mi primer rodeo, mira rojo te revivo loco, con el sistema nada Se va loco como dicen. El tipo de ahí no me ayuda. Perfecto, loco. Mi equipo no busca, ¿no? No mira quién agarra la arma y todo. Ciego. No me ayuda. Estás muerto, perdón. A los dos se los mató. Pasado, paga. Sirves para tiro al pasado, papá. Lo veo y no lo creo. No aguantan, brother, de plano. No aguantan. Todo un accidente. Vaya, mola. Granada, lucha, viola. No aguantan. No aguantan nada, rojo, y te le vas a aventar, rojo. Mira. Está fácil, loco, pero si quieran jugar bien. Ya que divertido. Mira, loco, estoy arriba, me bajo. la otra parte del grupo le están dando lo que no logran hacer nada este tipo está muerto también como buen soldado como estamos? es reloj mis saludos brother, bienvenido despertido brother, como van esos estudios mira con el pollo del todo hay que compartir oh thanks está muerto oh papá que tapudo estoy dando bien de arriba está el punto que andan haciendo abajo, peleando loco mira, lo estoy dando la vuelta, el otro tipo del otro lado no lo mide estás muerto, loco no estás bien, tendré que ser falta a lo que nos tenemos que dar cargo a todo tanto loco ¡Ve! ¡Ganón! ¡MD! ¡Ese shot, loco! Enemigo localizado Apunten a mi blanco ¿Qué ha pasado? Loco de plano Sinceramente Como un todo coronel Vendiente de ese equipo Ese es todo Choc, ¿por qué lo dejas a loco? Mira a rojo Gracias por el like Loomis Vamos, entrale local Loco ¿Cómo le ganan la posición? Lo que estoy matando a dos Un tipo Le ganan la posición Al shot y al rojo Lo que no puede ser imposible Imposible, loco Tóquenla ya Al final, loco Mire, busquen el otro Si no lo ganan Ah, no ganan No ganan No ganan No ganan No ganan Los transformen guerreros Los lleven a un asalto Y se detribuye mi fe Que repugnante Y se detribuye mi fe A seguirle después La próxima No sé No sentí el apoyo Del equipo loco Al final Ese equipo no ha apoyado Del todo Loco No ganan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo pasa de viajar? Salí cerca. Arte en punto, estoy con dos locos y se quedan ahí el pendejo el barco. Estos tipos no marcan punto, loco. Veo al enemigo. ¡Amigo! ¡Alto el juego! ¡Va una canada y un chora! ¡Ey! ¡Ya para! ¡Lanchando una de humo! ¡Tiene una descarga! ¡Mine out! ¡Dragón pendejo! ¿Qué hacen ahí? Todavía lo matan, no hacemos. No sé por qué hacen por tanto tonto loco para jugar. ¡Muchas gracias! ¡Los bajos! ¡Felicidades malos! ¡Un blanco! ¡Una de las brillos! ¡No estás! Ya no pude rapó, ya no pude con ese. ¿Cómo lo vamos? Si me gusta el Warzone, ¿por qué? Tengo que aprenderlo a jugar, sí, mano. Tenga el Neck, se encierran en un punto, loco. Cuarto, compa. Busquen puntos, busquen puntos, loco. No, 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 no. Cuarto. Cuarto. oh ya no lo puede hacer claro que si tu veteran de obama no sir obama me arre sorpresa lo mismo no te engañes la humanidad no tiene futuro ha tenido marcado va granada destumbrante granada trágate eso monstruo el primer disparo era loco y como estamos valdín loco saludos jajaja bienvenido valdín como estamos bros te has perdido mano vieron bien ya no van a pasar no 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 cinco puntitos loco la están dejando ir qué onda lanzando granada aturdidora bueno marcado lo siento lo siento lo siento maestra no 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 mira loco he jugado mucho menos en el trabajo ocupado mi confort o sea nunca tuviste nada que hacer buena loco eso es todo a ver qué día le damos valdín es perdido loco ay ese ping de 163 es lo que no le ayudó no le ayudó mucho tipo ok o baldin saludos loco a ver qué día le damos tienes tiempo ahí loco charla jajaja 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 Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Una con ritual loco. Tota. Tota. Vamos a verlo, si ya me dejan. Vamos a verlo. Esas bestias querrán tomar territorio de la CGO. No lo permitan. Muéstrenme sus traseros, yo los patearé. Son algo mejor en mi cabeza. Vamos a verlo. Punto, muchachos, busquen punto. Quieren ganar a la fuerza. Increíble. Bien. 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 ¡Marcado! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Contacto enemigo! ¡Increíble! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lanzando granada de humo! ¡Se dieron! ¡Humor que llegas a mí! ¡Hazlo! ¡No! ¡Una de despello! ¡Qué tiernos rayos! ¡No! ¡Aúl, loco! Los dejan el celo, no los matan, ¿no? ¿Qué onda? Muy oportuno. ¡Arrojo! No estoy bien, no está claro. Mira. Me aguanta si le estoy dando. Pércalo, me llego. Aquí vienen. ¡Lex! ¡Tú! ¡Gracias por el aire, ¿no? ¡Ah, qué linda, putana! ¡Míralo! ¿Cómo se llama? ¡No, qué sé! ¡Las cicatrices! ¡Mira atrás, pendejo! ¿Qué coño? No lo mira. ¡Siguiente! ¡Muy oportuno! ¡Muy oportuno! ¡Sigue soñando, imbécil! ¡Mira! ¡Losco les pegó uno y no mueren, loco, de plano! ¡Muy oportuno! ¡Muy oportuno! ayer se mete al punto loco no sé por qué no entran ok forma no están aguantando loco paus pegó en la pared me matame que bien enemigo no 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 ¡Eso! ¡Lo veo! ¡Papá chica! ¡Lanzaron una granada de... ¡Jajajaja! ¡En la completa, loco! ¡Lanzaron una granada de... ¡Lanzaron una granada de... ¡Lanzaron una granada de... ¡Lanzaron una granada de... Buena Ganan granada Siempre ¡Apunten a mi blanco! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Todo listo! ¡Apunten a mi blanco! ¡Esto me sirve! Loco, el pendejo del Christopher está saliendo y no se mete el punto, loco ¡Apunten a mi blanco! ¡Vamos a caer! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Qué nerga! muy oportuno era loco Van a ganar por pendejos Bueno Mira Ahora quieren ganar Yo tuve suficiente Son una manada de pateta